bienvenidos en este día al devocional buenas noticias con el pastor William Jiménez hoy terminamos la serie estoy bien y hoy vamos a hablar del tema soy feliz Romanos 8 28 dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien déjenme hacer un pequeño resumen de estos cinco devocionales que hemos tenido algo muy interesante que debemos entender es que sin importar en medio del momento que estemos pasando esto nos ayudará para poder decir un día estoy bien saben el ser feliz no es una cuestión de un sentimiento sabías eso realmente las personas tienen que decidir ser feliz me acuerdo de ese famoso salmo 118 que dice el salmista escribió por allí este es el día que hizo el señor y me gozaré y me alegraré para el ser humano hay días buenos y hay días malos hay días donde quisiéramos que durara 48 68 horas y hay otros que quisiéramos que durara solamente una hora pero sabes la biblia nos asegura y nos afirma que a pesar de lo bueno lo malo dice que es un propósito de Dios para nosotros por eso es que dice y sabemos que los que amamos a Dios los que estamos caminando por la senda correcta todas las cosas nos ayudan a estar bien para ser feliz tienes que proponerte desde que amaneces serlo no van a ser las circunstancias porque puede venir una circunstancia muy mala y aún así puedes terminar tu día feliz tienes que acercarte a Dios preguntarle cuál es el propósito de todo haga las preguntas correctas si algo malo te pasó Dios que me quieres enseñar no por qué porque normalmente vamos y le decimos Dios por qué pero Dios no necesita que le preguntes eso dígale para qué y en base a esa bella pregunta Dios te enseñará en qué momento de tu vida en qué momento celestial él te tiene y podrás ser feliz tal vez no tienes mucha comida en tu casa pero tienes lo suficiente para llenar tu estómago puede ser feliz tal vez no tienes una pareja pero has aprendido a disfrutar de tus amistades puede ser feliz así que vamos a estar bien cuando tomemos una decisión esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com chau